Buenas, soy Dan y esto es Bloqueados. ¡Feliz Navidad! Ya ha llegado esa época. Los grandes almacenes ponen lucecitas en las fachadas, Steam hace rebajas brutales, hay gente por la calle vestida de Papá Noel... Infelices. Si supiesen la historia que hay detrás de ese traje... Dejadme que os cuente un relato, un cuento de Navidad, aunque... Para muchos elfos esto es un relato de terror. Hay poca gente que sepa esto, pero este drama se repite todos los años. Cada enero a mitad de mes se abre un proceso de selección para un... ¿Cómo llamarlo? Jefe de proyecto en localización remota, con capacidad de motivar equipos, motivado por resultados, imprescindible cumplir plazos. Se ofrece gastos pagados, alojamiento, formación y vehículo de empresa. Se pretende elegir a alguien con grandes dotes de gestión de proyectos, trabajo en equipo, organización, motivación, atención por el detalle... Tras siete rondas de selección, entre las que destacan pruebas tan horrorosas como luchar a muerte con un mono con ballesta, o sobrevivir a seis horas de powerpoint corporativo genérico, se elija el candidato perfecto. Llegados a este punto, se descubre el pastel. Llevar la Navidad al mundo. Ese es tu objetivo. Y a estas alturas estamos en mayo, más o menos. Se prepara una planificación, la documentación completa, lista de chavales de todo el mundo escritas fonéticamente, varios millones de horas de vídeo grabados por una flota de drones de vigilancia con cobertura mundial. La lista de chavales debe ser comprobada dos veces, para filtrar receptores aptos de los que van a ser descartados. Para cuando acaba el sprint de la segunda revisión de la lista, se suele estar más o menos a finales de octubre, y vamos tres meses de retraso. El tema finalmente se salda a base de horas extra, privación del sueño fomentado por una mezcla de café, whisky y vallancicos de Rafael y Rose Stewart, y llegado el día de, todo suele irse a la mierda. Durante una noche, el repartidor más estresado del mundo recorre el planeta a velocidad que solo podemos definir como cuántica, repartiendo regalos según una planificación detallada y estructurada que tiene todo en cuenta y demuestra sobre el papel que hay tiempo de sobra para hacer todo. Y ahí es donde todo se va a la mierda. Cada dirección mal escrita, cada nombre fonéticamente escrito por un elfo con antepasados noruegos que no pronuncia bien ni a la de tres, cada paquete sin etiquetar, cada caja que se ha quedado vacía por error del elfo de turno, gota tras gota van agotando la paciencia del repartidor. Hasta que concluye el trabajo y el repartidor vuelve a casa. Con un ratio de errores brutal, un cabreo de tres pares de cojones y algunas botellas de whisky y armas de fuego reclamadas de entre los regalos que no se pudieron entregar en Estados Unidos. Buena combinación. A día de hoy no hay un solo candidato que no haya racionado de la misma manera. El balance suele incluir docenas de muertos elfos, renos descuartizados, daños materiales por valor incalculable, una auténtica carnicería, pero ¡hey! ¡Feliz Navidad! ¿Te han traído la nueva Playstation 5? Nah, se habrán olvidado. O tal vez, solo tal vez, un elfo la está usando para cavar una fosa común. ¡Feliz Navidad! Mwajajajajajajaja Mwajajajajajajajajajaja ¡Gracias!